Vamos con dos noticias del polaco Robert Lewandowski. Empezamos por la primera. La operación para que Robert Lewandowski se convierta en jugador del Barcelona fue lo más complicada. El polaco llegó incluso a tener que pasar durante varios días por las instalaciones del Bayern para entrenar, pero todo se resolvió a su favor. Una vez vestido con los colores del Barcelona, Lewandowski ha ido dejando claras sus intenciones de cara a esta temporada y es consciente de que tendrá un papel importantísimo en el camino hacia los objetivos y los éxitos que persigue el Barcelona. Cuando escuché que había este tipo de proyecto para el futuro, parecía que todo encajaba para ser feliz aquí y también quiero darles a los fans una gran felicidad como tenían antes o incluso más, explicó. Lewandowski continuó dirigiéndose a la afición a la que volvió a destacar para seguir ganándose un respeto que ya tiene y un cariño que ha sentido desde el cierre de la operación. La afición siempre apoya al club, no importa que vaya bien o no tan bien, pero siempre está ahí, siempre tratan de apoyarnos. Trataremos de darles tanta felicidad como sea posible, concluyó. Por tanto, estas son las declaraciones de Robert Lewandowski que quiere hacer felices a todos los culés. Vamos ahora a ver qué es lo que están diciendo aún en el Bayern de Múnich sobre la salida del crack del equipo múnichés. A pesar de que el caso Robert Lewandowski terminó con un acuerdo entre el FC Barcelona y el Bayern de Múnich, el hecho no dejó a todos contentos en el seno del equipo alemán. Recientemente, el entrenador de los campeones del fútbol germano advirtió no entender cómo el equipo azulgrana había podido concretar tantos fichajes en medio de los problemas económicos que atraviesa. Posteriormente, el director general del Bayern de Múnich, Oliver Kahn, ha exhortado al míster a ser cauto con sus palabras, especialmente si no está al tanto de las finanzas de la entidad catalana. Es cierto que el Barça tiene mucha deuda, pero no podemos juzgar desde lejos. Solo el club conoce sus números, así que hay que tener cuidado al hacer comentarios. Tanto las palabras de Nagelmann como las de Kahn han tenido lugar durante la presentación de Matiz de Lid. A pesar de la dura baja que supone el adiós de una figura como Lewandowski, los bávaros se han reforzado en el mercado de fichajes con jugadores como Sadio Mane, Kian Gravenberg o Nassar Masraoui, apuntalando una de las plantillas más compactas de Europa. El entrenador alemán no ha dejado pasar la oportunidad de pronunciarse sobre los movimientos del Barça durante la oficialización de Matiz de Lid como nuevo jugador del Bayern. No sé cómo ha fichado a tantos jugadores. El Barcelona es el único club del mundo que no tiene dinero, pero luego compra a todos los jugadores que quiere. No sé cómo lo hacen. Es un poco raro, un poco loco, pero han encontrado soluciones. Tiene mejor equipo que la pasada temporada. Asimismo ha explicado algunos detalles de la operación que llevó a Lewandowski a abandonar el equipo germano para sumarse a las filas del Barça, indicando que el asunto era estrictamente económico. Era una cuestión de dinero. Él quería un reto y quedaba libre en un año. Claro que es complicado y lo añoraremos, pero al final la operación no es tan mala para el Bayern. Por tanto, Kant que frena las críticas de Nagelsmann al fichaje de Lewandowski por el Barcelona.